Pacto histórico no logró ponerse de acuerdo en torno a única candidata a defensoría. Un amplio sector de la bancada estuvo reunido hasta altas horas de la noche este jueves para llegar a acuerdo. En total, Iris Marín cuenta con 19 votos del pacto, mientras que Yomar y Ortegón tendría al menos el de cinco representantes. Finalmente, el pacto histórico no logró ponerse de acuerdo en torno a quien, de las tres candidatas, le dará su voto en la elección de la próxima defensora del pueblo. Y aunque hubo incluso una reunión hasta altas horas de la noche este jueves, no se logró consenso. Sin embargo, la mayoría de la bancada decidió irse por la abogada y exmagistrada auxiliar de la Corte Constitucional Iris Marín, como quedó constatado en un comunicado que firmaron 19 de sus 25 representantes. Los legisladores restantes estarían a favor de la candidatura de Yomar y Ortegón, vicepresidenta del colectivo de abogados, José Alvear Restrepo, Caja. Entre ellos estarían David Racero, Alirio Uribe y Alejandro Campo. La elección de la próxima defensora generó fuertes roces en el pacto histórico y algunos señalan que Marín sería la candidata del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, pero no necesariamente la del gobierno del presidente Gustavo Petro. Así las cosas, y con el apoyo de las bancadas liberal, conservadora, de la U, de las Curules de Paz y la coalición Centro Esperanza, Marín se posiciona como la virtual defensora del pueblo, que tomará las riendas de la entidad a partir del 1 de septiembre. Gracias.